¿Estás bien, Cash? ¡Estás bien! ¡Tenemos un gran material aquí! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡No te vas a controlar! ¡Ya incluso que te vas a hablar esforzado! Voy a llevarlo. Lleva. Lleva. Creo que por aquí había una bolsa Las armas azules Creo que no son de un solo uso Las azules creo que eran las armas físicas ¿No te vas a meter en la sombra? ¿Para hacerse unas mierdas? ¿Vale? 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 ¿No? estoy seguro no he jugado nunca en modo difícil como dije ahora pienso también la cámara está muy cerca no 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 No, pero no te va a echar parada para ahí No sé, me estoy muriendo de frío Es que estamos en septiembre y aún me muero de frío Es una mierda Asco de clima El clima es una mierda Creo que ha dicho que está Creo que estaba ahí el compañero, o sea que saben cuándo hay un cadáver y cuándo no Me parece bastante interesante ¿Pero bueno aquí? No sé, ¿no te vas? No sé, ¿no te vas? No sé, ¿no? ¡No puedo ir a bola! No hay botón para apuntar, es que no puedo ni siquiera quitarlo, o sea, ¿por qué? Es que estaría bastante bien si me dieras la opción de... ¿Cómo es esto al máximo? Ya está, voy a ser bastante marico, voy a ser Chani, ¿cómo es esto al máximo? Bueno, demasiada sensibilidad No, 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 es demasiada sensibilidad, espérate Necesito más bajar, no soy Chani, no soy un marico que necesita al máximo la sensibilidad Que me da rabia, que a veces no... Bueno, a veces, me da rabia que no puedo hacer ejecuciones Porque todas estas ejecuciones en Playstation 2 sí que las podía hacer Pero aquí no, aquí como tengo que estar obligado a depender de... 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 Joder, no me sale ahora, del autoapuntado Le pongo con la mano Como tengo que depender del autoapuntado No puedo hacer todas las ejecuciones que quiero Y eso me puede joder bastante, porque hay momentos en el juego donde... Como no hagas una ejecución... Y no corras con un hijo de puta, te matan Como por ejemplo ese jefe final del juego Jefe final del juego Hay que usar bastante sigilo No, 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 no No, no, no Nada, 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 nada Gracias por ver el video. ¿Estamos corriendo? En plan, no, voy a ir a pie así, tranquilito. A veces creo que debería haber sido elucinado. No, 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 no. No salen los subtítulos. Creo que eso en Playstation 2 solamente se puede hacer... Bueno, creo que también en PC es así. Solamente se puede hacer si están jugando con micrófono y casco. Si no, creo que directamente no se le puede escuchar al pavo. Felicitarte porque estás ahí haciendo un puto genocidio. Creo que no se puede ¿Dónde está? Me voy a llevar los cadáveres Para que hay un momento Donde habrá que llevar cadáveres Espérate, ahí se le veo Está buscando ¿Tus amigos? Que están todos muertos Ah, y vas por ese encima Ah, y vas por ese encima Ah, y vas por ese encima No, y vas por ese señal Chuse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pfff, joder, puta! Casi me hago descubrir, ¿eh? ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Para de cower como un fríjido bebé y te muestro! ¡Ah! ¡Es una mierda esa animación de muerte! Es que la animación más fuerte lo que hace es literalmente Le parte la cabeza con el bate Me parece que se me está acabando La batería del Del ratón Lo cual es un problema porque entre otras cosas Tengo que usar el ratón en este juego Pues no me deja usar El mando, eso es una mierda Debería ver si puedo, pues si puedo estaría bastante bien Igual Puedo utilizar El mando y a chuparla Y tengo de nuevo La habilidad de apuntar por mi cuenta Que es lo que quiero Claro Creo que se me ha descubierto Ojo que vi Una flechita ¿Dónde está? Ah, hijo de puta Me asustó hasta a mí Ven aquí Pienso que sabía más o menos Que estaba por ahí Pero claro No me acordaba de esto ¡Vuelpe la bola! ¡Vuelpe la bola! ¡Vuelpe la bola! Ahí está Y creo que ahora Hay enemigos De nuevo, ¿no? No Parece ser que no Y mira que sabía Sí, sí, hay enemigos Tengo la pierna dormida ¡Uf! 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 ¡Guys! Dice ¡Guys! Sí, ¿cuál es el botón usar? Genio Odio que me digan Usa el botón usar Usa el botón de acciones En plan No Poner La tecla En donde lo he puesto Vale Usar es B No No Lo he puesto No 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 Están silbando, ¿qué es? Negan, está Negan aquí Pero si tengo el bate Ahora lo mato yo ¡Es aquí! ¡Es Negan! Joder, es que me cago en su puta madre Asco de enemigos Esto es una de las cosas que sí que arreglaron En el Man Hunt 2 Cuando un enemigo escucha Un ruido Sí o sí viene Hay veces en el Man Hunt 1 Donde puede pasar esto, estoy como subnormal Haciendo ruido Y puede ser que el enemigo no venga, diga Ah, no, o sea, que debe ser un ruido de ambiente Mueve la mierda O sea, que te den Ah, que tengo que ir a... ¿A dónde estás? No, paso Es que hay que acercarse bastante Para que el enemigo diga Ah, que estás ahí Además de que, bueno, también en el Man Hunt 2 2 Están los minijugos esos Que son un poco bastante caca Que es que un enemigo puede ver en las sombras Y si no estás atento O si no haces ciertas cosas El enemigo te ve El enemigo te ve Y... Y si hacen bien el minijugos no te ve Aunque esté ahí buscándote en las sombras Como si fuera, no sé, un gato Creo que es ahora cuando entraba Y venía otro enemigo Creo que sí Y hay que tener aquí un duelo a muerte Con cuchillos Porque creo que las puertas están cerradas Ok, esto es lo que me gusta llamar Un set-up Este hombre va a luchar Pero cuando estés con él Voy a abrir la otra puerta Y no puedo volver para atrás Y hacerle... Ah Los dos a la vez Perfectísimo Que puede fallar y... Y... Use your eyes and ears Before making them Pretty fired up For a pussy I need some gun Oh, pero la bola No, no puedo volver para atrás Espero que sea un analgésico, eh A ver si hay... No, no hay nada Ah, menos mal A ver si hay... ¡Gracias!